Volvemos al living para ya recibir a nuestras primeras invitadas del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos acompaña Graciela Lopresti, Jorgelina Flores, para presentarnos diferentes propuestas culturales, artísticas, porque sabemos que tenemos un teatro riquísimo acá en la provincia de Mendoza. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerlos por acá, chicas. Para conocer un poquito más, bueno, de Paranormales ya habíamos charlado cuando tuvimos la oportunidad, pero hoy también presentamos otra obra que es La Gargantilla. Bueno, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Trabajando, linda temporada, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarnos y por este espacio. Un placer. ¿Cómo se vienen las propuestas? Si querés recordamos lo que charlamos en algún momento, Graciela, de Paranormales. Esta obra que cuando fue la estrena nos vinieron a presentar, pero bueno, el público se renueva. Obviamente. Como dicen y queremos contarles a todos los que no tuvieron la oportunidad de ver en ese momento de qué se trata esta obra. Bueno, Paranormales vamos a estar el sábado 30 en el Teatro Independencia a las 21 a 30 horas. Qué lindo, en el Teatro Independencia. Sí, 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 la estamos contentos porque bueno, es una obra muy importante para nosotros que toca un poco el tema de la discriminación. Sí. Y esta falta de empatía que a veces hay en la sociedad para ponerse en el lugar del otro cuando el otro tiene una dificultad o un problema. Y bueno, trata un poco, te cuento rápidamente el argumento, es un grupo de padres que se reúnen en la casa de la directora de una escuela, de una escuela primaria, con el fin de ver qué hacen con un compañerito que tiene una característica específica, que es el síndrome de Asperger en este caso, y ellos se sienten incómodos con su comportamiento y lo quieren digamos sacar de la escuela. Pero es una situación para nada, digo, bueno, ficticia, ha pasado. No, 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 es totalmente real, sucede, es mal. La obra está escrita, Matías del Federico, que es el autor, la escribió basándose en un hecho real, o sea, no es, descripción tiene nada. Yo hablaba ayer también, decía con otra gente y decía que por ahí la realidad supera la ficción totalmente, lamentablemente. Y por ahí que suceda, bueno, en el ámbito de los chicos, qué sé yo, están aprendiendo, es difícil, pero cuando ya se traslada la situación a los padres es lo más doloroso porque son los que le tienen que bajar justamente los valores a los niños. Y muchas veces son los padres los que originan estos momentos de discriminación. Está basada básicamente en eso, en los hechos discriminativos y bueno, y la obra transcurre en el humor, digamos, de la comedia, porque es una comedia, la gente se va a reír y mucho, a pesar de que el tema es fuerte y es un tema bastante profundo y cruel, ¿no? La gente se ríe porque el humor está un poco puesto en el comportamiento nuestro cuando nos ponemos en papel de discriminadores, ahora nos ponemos como muy absurdos, como muy este, el humor está puesto en lo absurdo del comportamiento de la sociedad. Y seguramente se van a acordar de más de una mami o papi del grupo de WhatsApp, ¿no? Porque siempre están los más picantes, los que opinan de todo. Mira, los grupos de WhatsApp en sí solo ya son un hecho de comedia, ¿no? Sí, sin dudas. Porque uno no puede creer las cosas que se cuentan. Que tiene que leer. No, 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 viste, eso ya solitamente eso es humor y tiene mucho de eso la obra. Me encanta. ¿Y quiénes son las Gargantini? Otra propuesta que les traemos para hoy. Bueno, así es, las Gargantini también, bueno, como decía Graciela, es una obra de humor. Nosotros la hemos conceptualizado bajo la idea de una comedia homicida. Las Gargantini es una familia que está contextualizada en Maipú, en Mendoza. Ajá. Que eso también lo hace, digamos, como un hecho y le aporte una característica especial. Si hay algo distintivo en las Gargantini es que la interpretación de estos personajes femeninos, porque son unas mujeres que se encuentran por un hecho específico en una cazón en Maipú, pero bueno, el hecho particular es que son actores varones que interpretan a mujeres. Entonces, hemos hecho un trabajo cuidadoso, ellos le han puesto el cuerpo, digamos, a esta situación. Sí. Y cada uno ha compuesto un personaje realmente exquisito, con una historia, con un presente, con una proyección. Y volvemos al Teatro Independencia, tiene cuatro años a las Gargantini, pero volvemos al Teatro Independencia con una propuesta, bueno, renovada. Tiene música en vivo, también ejecutada en vivo. Y es una comedia que raya cualquier semejanza con la realidad, es mera coincidencia. Creo que el teatro y la coincidencia que tenemos también entre Paranormales y las Gargantini es este conector de observar y ser espectadores de instancias reales. Pero bueno, con la magia del teatro y este aspecto de la comicidad que lo hace un poco más abrazable. Me encanta. Inventó una palabra. Me gusta, lo definió muy bien. Es interesante ver a varones interpretando el rol de mujer, pero de una manera cuidadosa, porque siempre cuando uno ve quizás al varón en un papel de mujer, tiende como a sobreexagerarlo. A grotesco. Y como que todas las mujeres hablamos mucho con las manos, y no es así. No, 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 no estaría así. No estamos todo el tiempo de las mujeres exagerando. Claro, pero sí. Y es re interesante ver cómo componen este personaje y con el respeto hacia la mujer también. Exactamente, fue una de las primeras consignas que nosotros abordamos. En realidad en particular, como una ofrenda desde ellos en la subjetividad de trabajar el personaje y en el rol que a mí me asiste de dirección, tratar de acompañarlos compasivamente en este trabajo. Pero realmente se ha hecho una composición muy respetuosa, muy cuidada, muy creativa. Y realmente, bueno, la idea es que si bien nos han acompañado muchos espectadores, puedan visitarnos, puedan ir nada más y nada menos que al Teatro Independencia. Ver dos propuestas de calidad, tanto el sábado como el domingo, que son propuestas. Ambas propuestas están producidas por Fernando Casino y Daniel Aguilera, produciendo Estamos. Y es la idea también, ¿no?, de aportar y acompañar al Teatro Mendocino, que nada tiene que envidiar ni cuestionar a otras producciones que vienen. Creo que el público mendocino es un público generoso, cálido, que está ávido de compartir con nosotros. Sí, claro. Así que creo que la propuesta, la invitación está hecha. Me encanta. Aparte los artistas y las producciones están al nivel de cualquier otra, como vos decías, si se quiere comparar, entre comillas. Tenemos excelentes artistas, excelentes directores. No hay que esperar a que venga una obra de afuera, ¿no?, para... No, gran teatro en Mendoza para poder disfrutar. Tenemos grandes artistas. Creo que somos responsables, todos, cada uno desde su lugar, ustedes como comunicadores, nosotros como hacedores, y creo que Mendoza va a poder disfrutar este fin de semana, que es fin de mes, que es julio, que va a ser frío. Bueno, va a tener dos posibilidades de poder compartir con nosotros, va a apoyarnos y fundamentalmente divertirse. Y va a pasar un buen momento, sin duda, es que eso es lo lindo que tiene el teatro. Y cuando salís del teatro decís, que no vengo más seguido. ¿Viste? Te crees eso. Si me encanta, te deja, ¿viste? Sí, sí, sí. Y el debate, el post. Esa vibra. Eso está buenísimo. Cuando salís y decís, che, viste esta escena, aunque me quedé pensando en tal cosa. Que rescató cada uno. Está buenísimo eso. Es que eso está bueno. El teatro es evolución, el teatro... El teatro no es solamente una distracción. Y si pudiéramos por ahí aplicarlo y tenerlo, digamos, con más facilidad o con mayor acceso, es un hecho tan mágico y tan especial que, bueno, ojalá puedan vivirlo con nosotras este fin de semana. Me encanta. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Así ya los que están organizando su plan de fin de semana y se tentaron con estas propuestas, dicen, bueno, saquemos las entradas, chicas, vamos en grupo, vamos en familia. Me encantó. Ahí lo estamos viendo, en entrada web. Ahí lo estamos viendo, sabe. Muy bien. En entrada web, ahí tienen las dos obras, Paranormales o Gargantini. Ambas son comedias, ambas son súper recomendadas y divertidas para que puedan disfrutarlas este fin de semana. Y bueno, en una de nuestras salas más bonitas, nada más y nada menos, que es hermoso volver cada tanto a la independencia. Oh, es bellísimo la independencia. Y esa magia que alberga, ¿no? Entrada web, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ya saben. Es muy fácil, ingresan directamente, si no también... La boletería. La pueden adquirir en la boletería. Por ahí el recurso de entrar a entrada web es más cómodo. Por supuesto, está buenísimo. Bueno, chicas, gracias por habernos visitado. Gracias. Ojalá que sea con todos los éxitos. Muchas gracias. Y cada vez que tengan otra propuesta para presentar, las puertas abiertas acá del programa para compartirlo. Aquí estaré. Un placer a ustedes. Un placer. Gracias.